Pregunta número 31. ¿Es una regla de la memoria? A. Suprima estímulos inoportunos e irrelevantes. B. Haga una lista de asuntos pendientes. C. No memorizar nunca algo que no se comprenda. D. Buscar pruebas alternativas. La respuesta correcta es... C. No memorizar algo que no se comprenda. Pregunta 32. ¿Se le llama así al aprendizaje repetitivo que se obtiene recitando? A. Sobre aprendizaje. B. Sobre conocimiento. C. Recitado. D. De memoria. La respuesta correcta es... Letra A. Sobre aprendizaje. Pregunta número 33. ¿Organizar el material en un sistema coherente es una regla para... A. Estimular la comprensión. B. Mejorar la memoria. C. Mantener el interés. D. Provocar la motivación. La respuesta correcta es... Letra B. Mejorar la memoria. Pregunta número 34. Un extenso material debe ser memorizado. A. De un solo golpe. B. En el orden original. C. En trozos más cortos. D. En varias sesiones. La respuesta correcta es... Letra C. En trozos más cortos. Pregunta número 35. A. Ayuda a memorizar. Sobre todo cuando se aprenden las tablas de multiplicar. A. Las canciones. B. Las composiciones. C. El ritmo. D. El afán. La respuesta correcta es... Letra C. El ritmo. Pregunta número 36. Todas las personas estudiamos. A. De igual manera. B. Con un estilo propio. C. Con las mismas limitaciones de... ¿Cómo nos enseñaron? La respuesta correcta es... Letra B. Con un estilo propio. Pregunta 37. Una de las diferencias genuinas entre estudiantes es... A. Diferencias intelectuales. B. La velocidad del aprendizaje. C. Los años de educación que cada uno tiene. D. El sexo. Hombre o mujer. La respuesta correcta es... Letra B. La velocidad del aprendizaje. Pregunta 38. Es otro factor que puede afectar la capacidad individual de aprender. A. El sexo. B. El tiempo de descanso. C. La edad. D. La comunicación. La respuesta correcta es... Letra C. La edad. Pregunta 39. El estudiante de éxito no solo posee buenos hábitos y técnicas de estudio. También A. Buenos materiales de estudio. B. Buena conducta. C. Inspiración. D. Motivación. La respuesta correcta es... Letra D. Motivación. Pregunta 40. Es una aspiración a largo plazo. La razón para lanzarse y persistir en un curso. A. Una decisión. B. Una forma de ver la vida. C. El motivo vocacional de un sueño. La respuesta correcta es... C. El motivo vocacional. Las metas que se deben proponer los estudiantes deben ser... A. Realistas y definitivas. B. Ideales e irrealizables. C. Generales y cambiantes. D. Muchas y poco específicas. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... A. Realistas y definitivas. B. Organizar un material extenso en partes más manejables. C. Buscar motivaciones para el estudio. D. Utilizar patrones rítmicos. La respuesta correcta es... Letra A. Relacionar el nuevo material con sus conocimientos anteriores. Pregunta 44. Hacerse preguntas como... ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento? ¿Qué me da a entender el autor? Ayudan A. A. La memoria. B. La comprensión. C. El aprendizaje. D. La organización. La respuesta correcta es... Letra B. La comprensión. Pregunta 45. Forma de estimular el interés y promover el aprendizaje. A. Usar un orden y diagramas propios. B. Buscar las notas ya hechas. C. Ubicar el material más sencillo. D. Seguir un orden propuesto. La respuesta correcta es... Letra A. Usar un orden y diagramas propios. Pregunta 46. Ayuda al aprendizaje. Conduce al estudioso a formular preguntas, a ser escéptico y a saber discernir. Letra A. Hábitos. B. Motivación. C. Emoción. D. Curiosidad. La respuesta correcta es... Letra D. Curiosidad. Pregunta 47. Principal uso de la discusión como método de estudio. A. Promueve el aprendizaje individual. B. Motiva la participación grupal. C. Ayuda a mejorar las relaciones sociales. D. Ayuda a memorizar los temas. La respuesta correcta es... Letra A. Promueve el aprendizaje individual. Pregunta 48. Es una de las funciones de la discusión. A. Promueve la participación grupal. B. Reordena activamente el material en la mente. C. Ubica los puntos importantes para recordar. D. Propone nuevas alternativas. La respuesta correcta es... Letra B. Reordena activamente el material en nuestra mente. Pregunta 49. Provee una forma de comprobar el conocimiento y la comprensión. Es una de las funciones de... A. Las notas. B. Los esquemas. C. La discusión. D. La exposición. La respuesta correcta es... Letra C. La discusión. Pregunta 50. A los modelos de comportamiento profundamente arraigados. Se les llama... A. Maneras de estudiar. B. Hábitos de estudio. C. Hábitos. D. Formas de ser. La respuesta correcta es... Letra C.